Los espirituanos desfilaron por las calles para despedir a un cubano excepcional. La imagen viva del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, estará junto al pueblo. Su ejemplo perdurará porque meritoria fue su trayectoria revolucionaria. Su honestidad y su valentía es probada en el mundo, principalmente aquí. Lo sincero, lo fiel, a Fidel, a Raúl, a la Revolución y a partir. Tuve la posibilidad de estar dos veces con él en el encuentro y me pareció un hombre formidable en el plano personal, de la comunicación, sencillo, modesto. En San Espíritu, el homenaje estuvo encabezado por la máxima dirección del partido y el gobierno en el territorio. Con especial cariño, el pueblo recordó al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, miembro del buro político y vicepresidente del Consejo de Estado. En la memoria quedará su auténtica cubanía, las incontables virtudes como ser humano, el valor que lo acompañó en el Moncada, en el Granma y en los días difíciles de la sierra. También entre los cubanos quedará su especial sensibilidad artística. Más de 300 composiciones musicales y una docena de libros que constituyen un aporte al conocimiento de la historia de Cuba. A través de los tiempos nos hacía dar a la familia los discos de su música y que para nosotros es un ejemplo de combatientes, de hombres, de amigos. Aportó algunas de las canciones más importantes de nuestra historia musical en los últimos años, desde que la Lupe se convirtió en una canción que hemos admirado y disfrutado todos los cubanos desde hace muchas décadas. Junto a la entrañable canción de la Lupe nos dejó su fe en la victoria. Esta vez el pueblo espirituano dijo adiós a quien se despidió de la vida para quedar por siempre con su pueblo. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.